Un modelo de Model Builder que esté en caja de herramientas no solamente va a estar disponible en el modular map, sino en otros módulos de ArcGIS, como en este caso en ArcSyn. Si vamos aquí a la pestaña catálogo, vamos a My Toolboxes, allí aparece la caja de herramientas que creamos en este capítulo, abrimos allí y salen los modelos que hemos creado previamente. Así que voy a mostrar la ejecución de un modelo de Model Builder dentro de ArcSyn. Estamos en este proyecto que se llama Escena 1, un proyecto de ArcSyn que está en la carpeta chingaza, donde previamente solo se ha cargado la imagen satelital de fondo. Vamos ahora a cargar el Surface generado en el ejercicio anterior. Vamos a adicionar datos. Estamos en la carpeta chingaza, ingreso a Rasters y selecciono Surface. Le digo adicionar. El sistema me pregunta si deseo crear layers piramidales. Conviene por supuesto decirle que sí, para que haya mayor eficiencia en el despliegue de este modelo. Le decimos Yes. Apaguemos aquí la imagen. Y allí tenemos nuestro Surface. No interesa que el Surface no se esté desplegando con relieve, pues nuestro interés no va a ser tanto el Surface, sino que vamos a aprovechar que hemos cargado el Surface aquí y a partir de él generar un modelo tridimensional, un modelo Team. Voy a aprovechar que este Surface es producto de un modelo muy recientemente desarrollado. Vamos a catálogo, que se llama modelo Surface Pen. Hago clic allí, entro a editar, clic derecho, edit. Allí aparece el modelo del ejercicio pasado. Voy a tomar el Surface, que es un modelo raster, y lo voy a convertir en una red de triángulos irregulares o modelo Team, que es un modelo tridimensional. La operación se llama Raster to Team. Es también una operación de 3D análisis, así que podemos ir a Customizar Extensions y confirmar que esté activa esa extensión. Cerramos. Podemos encontrar la operación Raster to Team, dirigiéndonos a Catálogo, System Toolboxes, 3D análisis Tools, Conversion, From Raster, desde Raster, y aquí dice Raster to Team. Arrastremos la operación al modelo, voy a dejarla por aquí. El insumo de esta operación va a ser el Surface, así que conectemos el Surface a la operación Raster to Team, efectivamente va a ser el raster de entrada. Hago clic allí, aguardo un momento. Se han coloreado los objetos, vamos a entrar a configurar la operación Raster to Team. Hacemos doble clic sobre la operación y comenzamos la configuración. El raster de entrada, efectivamente va a ser el Surface. En el segundo renglón, nombre y ubicación al Team de salida, abrimos aquí la carpeta. El Team no es un modelo raster, pero ya que proviene en este caso del Surface, que es un modelo raster, lo voy a dejar también en esa misma carpeta de rasters y voy a llamarlo sencillamente Team. Le digo salvar. Ahora en el tercer renglón, tolerancia Z o tolerancia en altura. Recordemos que se trata de indicar cuál es la máxima diferencia que vamos a permitir entre las alturas provenientes del modelo raster y las alturas que va a tener el modelo de salida. Entre más pequeña sea la cifra, más sensible será el modelo a pequeños cambios de elevación en el terreno. Por ejemplo, si tenemos un pequeño salto o cambio de unos 5 metros y el nivel de sensibilidad es de 10 metros en adelante, este cambio no se va a notar. En cambio, sí se va a notar si el nivel de sensibilidad es de apenas un metro. Así que entre más baja la cifra, mejor. Aunque entre más pequeña, pues el modelo también va a quedar un poco más pesado. Vamos a dejar nuestro nivel de sensibilidad en un metro. En otras palabras, va a haber muy poca diferencia entre el modelo triangular y el modelo surface de entrada. En el cuarto renglón vamos a dejar la cifra por defecto de la cantidad máxima de triángulos que el sistema va a generar. Y en el último renglón no vamos a hacer exageración vertical, así que dejamos factor Z con un valor de 1. Bueno, estamos listos, le damos OK. Finalmente, como queremos ver el TIN una vez se ejecute el proceso, le hacemos clic derecho y le decimos Add to Display. Salvemos el modelo. Como podemos apreciar aquí lo sombreado, el modelo ha sido ejecutado casi todo. Es decir, solo falta lo nuevo que hemos agregado. Así que me preparo, voy a correr esta ventana por aquí y voy a correr el modelo. Le digo Run y esperamos. El sistema empieza el procesamiento. Esto puede tomar un tiempo dependiendo de las condiciones del surface y los parámetros del TIN que se hayan establecido. Está saliendo ya el modelo TIN en pantalla. Ha terminado, dice aquí completo. Podemos cerrar aquí. Podemos minimizar el modelo. Tenemos ya la estructura triangular, nuestro modelo TIN. Tenemos ya este relieve tridimensional. Recordemos que con este ícono podemos cambiar allí la perspectiva. Y esta estructura la hemos generado desde un modelo de Model Builder. Ahora, para terminar y poner un poco más interesante este despliegue de datos, voy a apagar el surface, incluso voy a apagar el TIN. Voy a encender la imagen satelital que tenemos allí de fondo. Y aprovechando que ya tenemos el TIN desarrollado, voy a hacer que la imagen satelital se eleve conforme los datos del TIN. Para eso vamos a las propiedades de la imagen satelital. Hago clic derecho en el nombre de la imagen satelital. Le digo propiedades. Me dirijo ahora a una pestaña llamada Base Heights. En estos momentos la imagen no tiene elevación, pero se la voy a asignar haciendo clic ahora en esta segunda opción, desde el modelo TIN. Cambio aquí al renglón, le digo el TIN. También se pudo haber hecho desde el surface, pero en este caso desde el TIN que acabo de generar. Con eso es suficiente. Le digo Aceptar. Aguardo un momento. Y ahora tenemos allí nuestra imagen satelital con elevación. Vamos ahora al Pointer. Maximizamos el modelo. Salvamos. Cerramos. Vamos ahora a la pestaña Catálogo. Y podemos cambiar nuevamente el nombre al modelo. Ya no se va a llamar Modelo Surface Pen, sino Modelo Surface Pen TIN. Ya que agregamos ese proceso y ese producto adicional. Y este ha sido un ejemplo sencillo de un modelo de Model Builder ejecutado en R-SIM.